Hola amigas de Quito, estamos aquí en mi nuevo video para el canal para usar de plantas para su ser mejor No puedo evitar, me gusta, me gusta Es de copa, me gustó Así que puedo ver, casi ya te voy a dejar de estar aquí Sali Y que cuando llega para algún día y que yo no haya poder Voy a jugar otra salida Y voy a seguir jugando hasta cada día para mejorar los planos Si no te vamos a jugar a nivel 7 Si no te vamos a jugar a nivel 8 Yo no les voy a enseñar un truco En este jugador, ya que me trae suyo Me enseñaron un truco Y ese truco es para cantar arma de agua Como lo hicieron Cantar arma de agua sin manúforos ¿Fuck? ¿Por qué no se toca el niño? Lo que cortó un poquito de baño esta ¿El pan es puedo acabar con el niño? Hmm, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a tu lado. Vamos a ver que tú eres un tío. Vamos a derretar la carta en la torre de ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa que se me hace así tarde? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que ir? Tienes que por ahí a las 3 o 1 me pongo a mi prima donde hay un corno. Ya que yo solo le dije a mi guarda. Pero mi mamá ya no me responde a mi guarda porque no está. Ya, ya. Mi mamá ya cuando está yo. Así que como no está, no voy a quedar y no se me que estoy a estar de 3, entonces. Así que como no, no se me lo que está para la rinza. Se me gusta mucho esta canción, oigenla. Voy a agarrar efectos y oigenla. y 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